¡Hola a todos los aficionados! El Rey de los Puertos, un saludo para el amigo Chapito, un rey buen nuestro, todo listo para el gran final en la Liga Mexicana del Vivo, por un lado en la zona sur, el equipo Los Pelicos de Puebla, convirtiéndose en la gran sorpresa del torneo, la gran sorpresa de la temporada, sin duda el caballo negro, que viene atrás y echó afuera al equipo Diablo Rojo del México, que sin duda es un fracaso grande para esta institución, que sigue buscando el campeonato del 1-17, que ya tiene años, ya hablaremos de ese fracaso en otro video, el equipo Los Pelicos de Puebla, que viene de la mano de Sergio Omar Castro, que ha hecho un gran trabajo, que está jugando perro en el béisbol, un equipo motivado, que sí, viene como mejor perdedor, pero así lo permite el sistema, y está buscando la corona número 5 en su historia para esta organización, por otra parte, el equipo de Oriente Yucatán, de la mano del Rey Midas, el manager Chapo Vizcarra, que sigue haciendo historia, busca defender el 3-campeonato en la zona sur, para buscar y seguir haciendo historia, y buscar el bicampeonato de la Liga Mexicana del Béisbol. Por otro lado, el equipo Los Pelicos de las Dos Naciones, el equipo Los Pelicos de las dos, agradezco a los amigos nuestros, buscando el título, bueno, es un equipo que cerró perro jugando el béisbol, de la mano del manager Félix Fermín, que ha hecho un gran trabajo, no solamente de este torneo, sino de la temporada pasada, que libró toda la temporada, Félix Fermín, de la mano de los Pelicos de las Dos Naciones, que, repito, ha jugado bastante bien, al béisbol caliente, siendo el primer lugar, cerró fuerte, y busca el campeonato número 6, que va en contra del equipo de los Pelicos de Unión Laguna, que, calladitos, calladitos, ahí están echando fuera a dos peces gordos, Hultán de Montrey, y después al equipo de los Toros de Tijuana, de los peces gordos, llamados de la Liga Mexicana del Béisbol, este equipo que, pues, viene con mucha motivación, buscando el título número 3, apenas en la historia, que se logró en el año 1950, el segundo campeonato para esta organización, una afición metida al 100%, apoyando con todo el equipo de los Pelicos, quien ganará, quien para el campeón de la Liga Mexicana del Béisbol, gracias, y estamos en Rai Tire.